Rocío, de dos años de edad, estaba perdida, deambulando en la avenida Jacinto Ibarra y la avenida Castilla al promediar las 6 y 50 de la tarde. Serenos del distrito de Chilca encontraron a la pequeña con lágrimas en los ojos pidiendo auxilio. En la primera instancia a su mamá se le ha ido una ronda por todos los lugares buscando a su mamá, hasta que apareció su mamá, la señora llamada Rocío Beatriz Lazo. Entonces se la ha entregado a la menor en perfectas condiciones y se le ha dado la recomendación del caso, debido a todas las noticias malas que recibimos a diario. De inmediato el personal de Serenajo atendió a la menor, quien no recordaba dónde vivía, pero sí poseía un fotocheck con el número de su mamá Beatriz, que desesperada indicó la dirección. Y a más bien, gracias, agradezco a los serenados de Chilca que la han encontrado a mis hijas, por un descuido les he dejado y la han encontrado a más bien, gracias. Y como dicen siempre, los serenados están apoyando, están dando la vuelta y como dicen, hay que confiar a más bien en ellos, porque otros dicen, no, es que el otro, pero más bien yo gracias he encontrado a mis dos hijas y más bien, eso es todo, gracias. La joven madre aseguró que dejó a la pequeña por unos momentos sola, recibió las recomendaciones de parte de los agentes, quienes hicieron el llamado a los padres a no exponer al peligro a sus niños.